Bueno, como ven, pues ya empezamos a platicar con José Martín Salazar, quien es Director General de Innovación y Mejora Regulatoria del Estado de Hidalgo. Muchas gracias, Carlos. Un título de unidad mucho más largo, yo lo sé. Pero muchas gracias por estar aquí. Como ven, seguimos aquí en el Smart City Expo Latam Congress 2018 y, bueno, la actividad ha sido tremenda. Si oye mucho ruido es problema de las instalaciones, pero, bueno, vamos a hacer el mejor intento de una entrevista contigo. Muchas gracias. Los que nos fuentes precisamente estábamos platicando antes de que entráramos aquí al aire, que era toda esta dificultad que tenemos para incrementar la infraestructura de telecomunicaciones del país y que ustedes han hecho un gran avance en este sentido. Cuéntame. Mira, te comento que el día de hoy precisamente el gobernador del Estado de Hidalgo, el licenciado Omar Fayad Meneses, firmó el convenio de adhesión a la política inmobiliaria del gobierno de la República en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Muy bien. ¿Para qué sirve esto? Primero que nada, sirve para erradicar las cargas regulatorias en materia del despliegue de infraestructura tecnológica que puede haber en el Estado. Sí. Y uno de los logros más destacados de la firma de este convenio es que el Estado participa con 3,719 inmuebles. Ok. Para que puedan las empresas de telecomunicaciones, a partir de un esquema de contratos de alquiler o de arrendamiento que no son discriminatorios y no son exclusivos, ir a instalar o desplegar infraestructura que viene a entregarle una mejor conectividad tanto a empresas como a instituciones académicas, centros de salud. Y por supuesto viene a beneficiar a las familias de la entidad. Así es. Son 3,719 inmuebles con los que en una primera etapa se vendrá desplegando infraestructura tecnológica. Así es. Porque estamos hablando precisamente que, para nuestros amigos que están viendo, que la infraestructura tecnológica, esta conectividad son las carreteras por donde corren los datos, corren los servicios. Básicamente, todas las maravillas que hablamos de la tecnología no existen sin estas carreteras que precisamente siempre tenemos mucha dificultad para que los municipios, los estados puedan generar una política digamos, pues coordinada con la federación para hacer esa mejor entrega de servicios. Sí, otro de los grandes esfuerzos para armar esta super carretera que había sido una carencia muy sentida en el estado de Hidalgo es la puesta en marcha del proyecto de un anillo metropolitano de fibra óptica que emprendió el gobernador al arranque de su administración con una inversión de 60 millones de pesos que viene en una primera etapa a contar con más de 300 kilómetros de fibra óptica ya instalados. Y lo vuelvo a repetir, esto viene a mejorar la infraestructura de telecomunicaciones, de centros académicos, de centros de salud y hospitales y de instituciones gubernamentales. Además de que viene a traerle grandes beneficios al estado porque puede arrendar parte de esa fibra óptica para que más empresas de telecomunicaciones se monten en ella y oferten mejores servicios. Así es. Además viene la puesta en marcha de todo un centro avanzado de manufactura textil en la Ciudad del Conocimiento que está en el municipio de San Agustín, Tlaxiaca y viene a fortalecer la oferta de servicios y de industria en el estado de Hidalgo. No habría sido posible atraer inversiones superiores a los 33 mil millones de pesos por parte del gobernador del secretario ejecutivo de la política pública y del secretario de desarrollo económico si no hubiera sido por el mejoramiento de la infraestructura tecnológica. Hoy más que nunca empresas están yendo a trabajar a Hidalgo, están montando sus empresas en el estado y es parte de los esfuerzos históricos que se han venido realizando en materia de telecomunicaciones. Sí, porque como podemos ver, la competitividad de un estado se basa en la infraestructura que tiene. Antes hablábamos de carreteras, de puentes, de puertos, pero hoy en día es inevitable pensar que la infraestructura vital de un estado corre por precisamente esta conectividad de datos. Entonces ustedes están haciendo un trabajo bastante interesante. Además de todo lo que se está montando en cuanto a infraestructura, bueno, pues hemos arrancado proyectos importantísimos que son la puesta en marcha de más trámites digitales para que los ciudadanos puedan hacer ahora sí que de manera transaccional. Dicen que ya no les llamamos trámites, sino que les llamamos servicios. Por supuesto que es un servicio que la gente no solamente pueda contar con su acta de nacimiento en línea o generar su salud profesional, que son trabajos que hemos venido realizando de manera coordinada con la federación, sino que también puedan tener acceso a control escolar, a licencias de conducir de manera en línea, a que puedan realizar o solicitar su carta antecedentes penales en línea, que puedan registrarse en el padrón de proveedores, o que puedan realizar todos estos trámites que son de corte empresarial para la puesta en marcha de nuevos negocios. Y bueno, continuamos trabajando en esto. Ha sido un esfuerzo que nunca se había emprendido en el Estado. Los trámites solían ofertarse de manera solamente informativa y ahora sí estamos poniendo en marcha grandes transaccionales para que la gente los inicie en Internet y lo termine en Internet. Perfecto. Pues estamos hablando básicamente de un gran esfuerzo que está haciendo el Estado de Hidalgo por destacar y por convertirse en una entidad, una potencia de gobierno digital, de tecnología. Y pues gracias, un esfuerzo que vamos a estar siguiendo. Y por cierto, vamos a estar ahí en comunicación contigo mucho tiempo, porque esperamos que ustedes sigan destacando y sigan marcando la tendencia. Los resultados están a la vista de todos. Estamos en el top 10 en el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, que organiza el Consejo Coordinador Empresarial. Ya estaremos presentando resultados con ellos en Tijuana en los próximos meses. Muy bien. Y ya tenemos asignados convenios con la Federación en cuanto a datos abiertos, en cuanto a Ventanilla Única. Venimos trabajando con diferentes instituciones, tanto de iniciativa privada como del sector público, para seguir impulsando los temas que le convienen a la agenda digital del Estado. Pues muy bien. Gracias, José Martín, por darte la vuelta aquí. Muchas gracias, Carlos. Dentro del evento, como les comentaba, pues estamos trabajando, estamos haciendo distintas conversaciones con funcionarios públicos, que estamos viendo avances precisamente como en el caso del Estado de Hidalgo. Y pues nuevamente gracias por tu tiempo. Una vez más, te quiero agradecer que seas parte del Comité Evaluador del Reconocimiento a la Innovación Gubernamental. Acabamos de lanzar la convocatoria. Es un esfuerzo que estamos transformando para que las instituciones de gobierno vengan a atacar verdaderas problemáticas que existen y podamos erradicar algunos problemas que existen en cuanto a la tramitología, la mejora regulatoria. Así es. Todo el chiste o el fin de esto es ofertarle a la gente mejores servicios y que se encuentren con un gobierno que sea mucho más cercano, responsable, transparente, moderno. Claro. Pues perfecto. Muchísimas gracias nuevamente. Nos estamos viendo en otra edición. Y pues... Gracias, Carlos. Por esto es el sector. Una vez más. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.